Yo llego, me presento, un discípulo de Dios, acercando este momento, nos sentimos agradecidos con el apoyo de los educadores y de Chicho, porque andábamos en malos vicios, sí, andábamos en malos vicios, y ahora mi caleta nos recibe con la puerta abierta. Es que somos salesiano, es que somos salesiano, es que somos del proyecto. El 8 de diciembre de 1977 comenzó en Quito, Ecuador, el servicio de acogida a los niños trabajadores de la calle por parte de un grupo de jóvenes salesianos, quienes sintieron la necesidad de dar una respuesta evangélica y carismática a ejemplo de su padre fundador, Don Bosco. Esta propuesta se ha mantenido y fortalecido desde entonces y actualmente cumple 40 años de servicio y acompañamiento a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven situaciones de exclusión y pobreza. Bueno, creo que la presencia de este proyecto salesiano Chicos de la Calle en estas cuatro décadas se ha caracterizado sobre todo por la continuidad. Desde que iniciamos en el galpón con un pequeño grupo hasta ahora que manejamos más o menos una población de unos 5 mil niños. Han pasado salesianos, laicos, voluntarios, organizaciones que han estado colaborando y eso ha hecho que nos posesionemos también dentro del país como una congregación, como un grupo de personas que trabaja con los más vulnerables. Creo que pasó de un momento paternalista al inicio, de recoger a los niños y darles comida, vestido a un proceso educativo integral, buscando de generar procesos de educación para estos niños, de que no abandonen la escuela, de que puedan seguir adelante. Ahora estamos en siete ciudades con muchos programas en beneficio de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como también de sus familias. Yo creo que ahí sí podemos resumir los logros y los avances, sobre todo cuando encontramos en las calles, en las ciudades a miles de muchachos, señoritas, de jóvenes, de familias que ahora son gente de bien. Es decir, hay un resultado satisfactorio para los salesianos como también para todos los educadores. Otro resultado creo que avance ha sido esta transformación y profesionalización de los laicos con quienes hemos estado trabajando día a día. La posibilidad de trabajar con muchos voluntarios. El que no somos ya solo nosotros los que trabajamos en el país por los niños, sino que hay otras organizaciones que, a ejemplo de todo este proceso con los niños, adolescentes y jóvenes, pues se han ido sumando fuerzas para seguir atendiendo a las barriadas más marginadas de nuestro país. Estos 40 años han contado con la solidaridad de entidades de cooperación del exterior. También la presencia del voluntariado nacional y extranjero, con personas que han aportado con su entrega y compromiso, su trabajo esforzado, su apoyo económico, con donantes y bienhechores que aún permiten seguir creyendo en la construcción de un mundo nuevo y solidario. Generalmente no hay los recursos suficientes en nuestro país o por la situación de políticas o por la situación económica. No siempre se puede disponer de los recursos necesarios para poder atender a esta población y que ha sido creciente cada año. Por eso creo que es muy importante los proyectos, la capacidad técnica que hemos adquirido también con las capacitaciones de las ONG, de los compañeros de otros países que vienen para prepararnos, para poder ser eficientes en el manejo de los recursos que nos vienen y que puedan ir realmente en beneficio de los que más lo necesitan. Yugen Einebel ha estado presente en este caminar con la solidaridad de sus donantes. El diálogo intercultural entre Austria y Ecuador ha demostrado la posibilidad de concretar los vínculos solidarios para crear dignidad de vida a estos niños y jóvenes excluidos. Desde 2008, varias propuestas han sido apoyadas por Yugen Einebel para contribuir a los objetivos del Proyecto Salesiano. Estas acciones han cambiado la vida de muchos niños y niñas y familias ecuatorianas. Así, tenemos proyectos como Ayuda para chicos callejizados en Ambato, Santo Domingo y Quito El Proyecto Deportivo Golazo Proyecto de becas para alumnos en situación de pobreza en Esmeraldas Construcción del Centro Juanito Osco para niños, niñas, adolescentes y jóvenes afroguayaquileños de la Isla Trinitaria, un barrio marginal de Guayaquil Y el Programa de Jóvenes Voluntarios Pese a los esfuerzos permanentes por cambiar la realidad de niños y jóvenes excluidos y en situación de vulneración de sus derechos, los problemas persisten y toman nuevas formas. La labor del Proyecto Salesiano Ecuador ha significado un continuo aprendizaje y un desafío permanente para estar atentos a las nuevas realidades que viven los muchachos y sus familias. Apreciadas amigas y amigos de Yuke Indebel, a nombre de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Proyecto Salesiano Ecuador, presente en las siete ciudades, quiero darles un gracias y un reconocimiento también por estar cerca apoyándonos, compartiendo vuestra solidaridad, no solo con recursos económicos, sino también con vuestra presencia entre nosotros, sobre todo por los voluntarios que han venido a compartir su vida con esta juventud. Nos alegra mucho el poder celebrar 40 años junto a ustedes y sentir que ustedes siguen también trabajando no solo por nosotros, sino por tantos otros países donde hay necesidad, donde hay pobreza, donde hay necesidad de una formación integral educativa para estos niños. Gracias, un saludo afectuoso a todos los amigos y colaboradores y bienhechores de vuestro país y que todo esto pues el Señor bendiga y multiplique. Gracias. Les vine a decir que les damos las gracias a todos por allá. Les estamos saludando desde Ecuador. Espero que les guste esta linda canción. Es que somos Salesiano, es que somos del Proyecto.